Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Siiii, hoy toca Que ya sé que os gustan los A mi también, ya lo sabéis Porque eso es que me he ido de compras Y traigo un montón de cositas nuevas Súper chulas He pensado que antes de que pase mucho tiempo Voy a hacer un juego de vez en cuando Porque si no a veces luego os lo enseño Y ya se ha agotado Entonces ahora os voy a enseñar las compras que he hecho este último mes Algunas no las he estrenado todavía Pero así si os gustan podéis ir a por ellas Antes de que vuelen en la tienda Así que vamos a empezar ya con este Haul de ropita de nueva colección Que espero que os guste Mucho, mucho, mucho Lo primero que me he comprado Ha sido una reposición de faldas vaqueras Bueno yo siempre, toda mi vida Pero desde que era súper pequeña He llevado faldas vaqueras en verano, la verdad es que me encantan Y ahora encima se llevaron un montón Así que yo feliz Y como las tenía ya un poco trilladitas las que tenía Pues me he hecho con algunas nuevas La primera que os voy a enseñar es esta aquí Que como veis tiene un color azul medio Que ni es oscuro ni es claro A mí me encanta este azul Al final es el que más me pongo Un vaquero así desgastado Y como veis también se irán haciendo cada vez más flequitos Yo no me lo he puesto una vez de momento Y la verdad es que además de todo me gusta Porque va a la cadera Es baja de tiro Y sabéis que ahora encontrar cosas de tiro bajo A las que os gustan es un poco complicado Porque casi todas vienen a la cintura La siguiente es precisamente lo contrario Y por eso me la he comprado también Esta es justo al revés Tiene el tiro alto, va a la cintura Y como veis aunque también está desgastado Como la otra y le saldrán flequitos Porque está cortada sin rematar Esta tiene un color mucho más clarito Entonces es genial porque así tengo la clarita De tiro alto para las cosas que quiero ponerme por dentro O crop tops Y la otra para cosas que quiero llevar a la cadera La siguiente es esta Que como veis es un vaquero beige Un beige muy clarito Casi blanco Esta todavía no la he estrenado Y tiene la misma forma que la que os acabo de enseñar vaquera Va a la cintura con un cierre de botones Solo que esta os advierto que es elástica Se pega más Es decir da menos talla que la vaquera Yo llevo la 36 en las dos Pero esta me queda más pegadita Así que si estáis entre una talla y otra Esta es mejor que la cojáis una más La siguiente falda Me encanta Me parece tan mona Todavía no la he estrenado Porque es que hasta que no está un poco morena Pues como que me da pereza Mirad que estampado Que colores Que preciosidad De falda por favor Con este nudito que lleva aquí Me parece monísima Yo me la he probado para enseñarosla Con una camiseta granate Y ya veis que queda guay Pero con cualquiera de los colores Que lleva la propia falda Veis que lleva amarillo Rosa Kaki De hecho con Kaki me parece que va a quedar Súper bonita Así que voy a que la estrené con Kaki Puede ser Ahí os lo dejo La última falda que me he comprado No tiene nada que ver Es esta de aquí Y ahora Que como veis es un mantel Es una falda midi La verdad es que tiene un tejido súper bonito Como de hilo natural Veis que tiene una cinturilla muy ancha con goma Que la verdad es que creo que queda guay Tiene bolsillos La verdad es que no es muy mi rollo Porque no es mi rollo Ya me iréis conociendo Y sabréis que no es tanto mi rollo Pero también me gusta cambiar de vez en cuando Innovar con alguna cosita que se salga de lo que llevo siempre Y ya que lo estáis viendo Voy a aprovechar para enseñaros el primer top Que me he comprado Que es este de aquí Que seguramente en la mano No lo entendáis Porque es un lío Tiene agujeros por todas partes Pero bueno Es un body con corchetes Muy importante Porque a veces me encuentro en tiendas Body que no llevan corchetes Y es como Claro Cuando esté por ahí A las tantas de la mañana En un bar Y quiere hacer pis Me voy a quitar el pantalón Las botas Todo Para hacer pis Pues no Señores y señoras de las tiendas Por favor Los bodys que siempre lleven Abertura por abajo No Digo yo La verdad es que me parece muy bonito Como queda el escote así Barco El siguiente top que me he comprado Es este de aquí Que es de gasita La verdad es que en verano Siempre llevo un montón de estos tops Me los como muchísimo Y tiene escote por delante Y por detrás Los lacitos me gustan también Sobre todo porque así puedes decir tú A la altura A la que quieres el top A veces lo llevo Con menos escote Y más cortito Y a veces me gusta llevarlo Con más escote Y un poco más largo Y además A ver si se ve Lleva un trocito de forro Justo justo Para tapar las tetillas Y así si te lo que es que poner a pelo Porque yo soy muy de ir a pelo en verano Pues te lo puedes poner Y ahora empiezo Con mis prendas favoritas De la primavera y el verano Por lo menos De las que más me gustan Que son los tops Con los hombros al aire Sabéis que se llevan un montón A mí es que además me encanta Creo que favorecen Que es chulísimo Que es fresquito Que es cómodo Y el primero que les voy a enseñar Es este Que la verdad es que os lo enseñé Ya hace algún tiempo En Instagram Y hubo locura generalizada No me extrañas Que es precioso Y además me gusta lo del naranja Porque mira Ahora que estoy mirando Mi vestidor de frente Creo que no hay Ni una sola Prenda naranja A día de hoy Así que me gusta Tiene un color nuevo En mi armario Y aparte es que Que es monísimo Con los volantitos Por todas partes Así muy anchito Y queda El siguiente De hombros descubiertos Es este de aquí Que mirad Que bonito Que tiene como Mini florecitas bordadas Una de las cosas Que más me gustan Más, 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 más De este top Aparte de las mini florecitas ¿Veis? Que lleva un par de gomas En medio de la manga Que hacen esa forma Que sabéis que ahora se lleva eso En mangas E incluso lo vemos en coletas Y todo Que queda guay Algún día me voy a hacer algo así Y la verdad es que me parece súper veraniego El algodón es guay Tiene como mucho cuerpo No sé Es muy bonito Y creo que me lo voy a poner un montón Este verano Y he picado con uno más todavía En otro color totalmente diferente Y este Este hace este efecto así Creo que es Ni de la abeja ¿No? ¿Cómo se llama esto? La verdad que no tengo muy claro Esto que hace con gomitas Así como fruncido Muy pequeño Me gusta un montón El color rosa clarito Y bueno Es bastante parecido de forma A la anterior Solo que tiene la manquita Un poco más corta Y es más fluida Como veis Me lo he probado con la falda vaquera ¿Veis? Y queda súper bonito Para ahora Con los dos colores así Muy claritos Muy pastel Y para terminar El apartado de top Os quiero enseñar Este de floripondios Con mangoncias Todo es como muy exagerado En este mini top Es todo muy grande Menos el top Como veis Tiene todo Tiene aquí El drapeado este Que se cruza Las mangas abullonadas Los floripondios Los colores Mirad que bonitos son los colores Y este Como veis Me lo he probado Con la falda beige También Y queda muy bonito Porque como lleva un tono beige El top Que va sobre beige y negro No lleva nada de blanco Pues creo que justo Es perfecto Para esa falda Y voy a terminar Con zapatos Zapatos raros Además O sea porque los zapatos básicos Obviamente Me sirven De un año para otro Y entonces A no ser que tenga de repente Uno que se me ha estropeado A una necesidad especial Pues Solo voy comprando así Zapatos como más especiales Que vienen nuevos Cada temporada Y una son Estas sandalias de aquí De flequitos Con borlas Sabéis que se llevan un montón Las sandalias así planas Tipo chancla digamos Pero para vestir Entonces las vemos en piel Las vemos con plumas Las vemos con pelo Las vemos con muchas cosas Yo me hacía por los flequitos Que me parecen súper guays Pero No tanto Como los siguientes No tanto ¡Tarán! Muero de emoción Ahora es cuando es que Me encanta dejar las cosas Que crean polémica Para el final ¿Verdad? Os fijáis que en todos los hauls Hago lo mismo A ver Del 1 al 10 Me tenéis que decir Del 1 al 10 Cómo os parecen de feos Es decir 0 es que son bonitos Y 10 es que son los zapatos Más espantosos del mundo Pero bueno El caso es que a mí me ultra flipan Obviamente Si no no me los hubiese comprado Me parecen brutales Creo que me los voy a poner un montón Porque además son súper cómodos La piel Mira que los zapatos de Zara Muchas veces la piel es dura La piel es súper blandita El tacón de madera Me encanta Es comodísimo ¿Cómo son los flecos? Es que no me pueden gustar más Me encanta Pues estas han sido mis compritas del mes Espero que os haya gustado Si es así Me dais un like Quiero que me digáis Lo que opináis De los últimos zapatos Que os he enseñado Porque la verdad Porque la verdad es que Me gusta mucho Leer vuestras opiniones Sobre las cosas así Que son un poco más raras O más especiales Y como siempre Os pido que os suscribáis Para que esta familia Que sea más grande Y más bonita Y os mando un beso enorme Nos vemos El lunes que viene Adiós